En las Filipinas, casi 300.000 mineros de oro a pequeña escala luchan por sobrevivir. El trabajo es duro, así que ¿por qué no obtener más oro y ganar más dinero sin usar mercurio? Porque hay una mejor manera para extraer el oro. Usando bórax, usted conseguirá más oro sin tener que invertir más dinero. El proceso de extracción con bórax toma el mismo tiempo que usando mercurio, pero con la ventaja de que usted conseguirá 50, 60, 70% más oro. El uso del bórax es ambientalmente benigno. No daña la salud ni la naturaleza y no utiliza mercurio. El mercurio es altamente tóxico y puede hacer que usted y su familia se enfermen, inclusive sus descendientes. El uso del bórax solo requiere un poco de práctica y usted puede aprenderlo rápidamente. Esto es manual. En lugar de extraer oro con mercurio, lo hacemos de esta manera. Muchos piensan que hacer este lavado toma más tiempo y piensan que usando mercurio se tomará un tiempo más corto, pero creo que la duración es casi la misma. Ahí está el oro. Veamos lo fácil que es conseguir más oro. Hay solo unos pasos que usted necesita aprender. No agregue mercurio en el molino de barras. Después de la molienda, el mineral es vaciado sobre una alfombra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Finish. La alfombra hecha de fieltro atrapará todos los minerales pesados como hierro, cobre, plata y oro. Luego, la alfombra es lavada cuidadosamente. Usted debe añadir jabón de manos normal porque hace que el oro se vaya al fondo del contenedor. Si no utiliza jabón, corre el riesgo de que parte del oro se pierda con el agua. Ahora, comienza el lavado del oro. El hierro es removido con un simple imán envuelto en plástico. Y aquí hay otro truco que les dará más oro. Estoy moliendo el material para que sea más fino y más fácil de remover, mientras que el oro permanece. Y aquí hay otro truco que permanece. La alfombra es el que me da la misma. Fuentes de Número Mira, ahí está el oro El oro se recoge con cuidado en un pequeño trozo de plástico El siguiente paso es tomar el concentrado de mineral con mucho oro y ponerlo en un pequeño trozo de plástico Añadir aproximadamente la misma cantidad de borax Decida con la Gran Radio Ahora es el momento de preparar la fundición del oro. La fundición se realiza exactamente como en el método de mercurio, en un recipiente de barro. Pero aquí se rocía el recipiente de barro con bórax. Esto es para poner grasa en él y evitar que se agriete o se quiebre. Si lo hace, el bórax atrapará el oro y no se perderá. Lo hacemos así. Primero pones este tubo. Utilizo esto para controlar el aire. Si no, el oro podría ser soplado por los lados del recipiente y podría dispersarse alrededor. También se puede utilizar una antorcha de fuego o soplete para cocinar la mezcla de bórax y oro. Después de calentar el recipiente, simplemente se añade el bórax al recipiente. Ahora, tengo que añadir carbón para aumentar el calor. Dentro de un rato, el bórax se fundirá en el recipiente de barro. Es solo para comprobar la eficiencia del recipiente de barro. Ver si se agrieta. Y ahora voy a poner el mineral con oro. El proceso durará solamente unos 5 a 10 minutos, dependiendo de la cantidad de oro. Y ahí está, oro puro, sin el uso de mercurio. El mercurio puede enfermarlo a usted y su familia por generaciones. Y el mercurio destruye la naturaleza. Así que, empiece a utilizar bórax. Obtenga más oro en forma más limpia y obtenga más dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!